Se acaba de llevar a cabo el primer Fibra Day, fue en Nueva York, y justamente para platicar de esa presentación, se hizo una presentación a inversionistas en la urbe de hierro, vamos a platicar con Simón Galante, él es presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias, la AME Fibra, y director general de Fibra Hotel. Simón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Darío? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por el espacio. Bien, muchas gracias, también te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes Simón. Gusto en saludarte, y a todo el auditorio también, muchas gracias. Gracias Simón, cuéntanos, ¿cómo estuvo ese Fibra Day? ¿Cuándo se realizó? Fue el miércoles pasado, estamos muy orgullosos del evento, fue en la ciudad de Nueva York, como bien lo indicabas. Fueron más de 200 inversionistas, 15 Fibras, fueron todos los CEOs y CFOs de las Fibras, para un encuentro tanto de muchas pláticas y paneles muy interesantes, así como encuentros uno a uno ahí con los inversionistas. Y la verdad, con mucho éxito, fue en el Hotel San Regis de Nueva York. Tuvimos casa llena, afortunadamente, con muy, muy buena afluencia. ¿Por qué Nueva York y qué queríamos lograr teniendo el Fibra Day, que usualmente se hace en México? Queríamos volver a tocar la puerta con los inversionistas internacionales, siempre estamos en contacto con ellos en las diferentes Fibras que representamos cada quien en lo individual, pero como asociación creemos que fue una reunión de mucho éxito, ya que los inversionistas pudieron ver a todas las Fibras en ese evento. También lo que queríamos lograr era, aparte de atender el mercado doméstico, que siempre estamos en contacto con las Afores, que es un inversionista importante en las Fibras, así como inversionistas privados, queríamos regresar en dar, obviamente, la explicación y la actualización de todas las Fibras, y creo que fue con mucho éxito. Entonces, muy emocionados de este evento, la verdad, tomó mucho tiempo planearlo y se logró con mucho éxito, Darío. Simón, ¿y de estas reuniones qué pudieron escuchar? ¿Qué opiniones tuvieron los sandalistas de Wall Street en torno a las Fibras mexicanas? Mira, nosotros fuimos a presentar, les platico un poquito de lo que es la Mefibra, somos 15 Fibras, tenemos más de 2 mil propiedades, más de 30 millones de metros cuadrados, generamos entre empleos directos e indirectos más de un millón de empleos, y tienen un valor de capital, un valor de activos de arriba de 770 mil millones de pesos. Eso hace más o menos que seamos el 4% del PIB nacional, y aportamos más o menos el 4% de los impuestos prediables del país. También tenemos y platicamos mucho del tema ASG, de sustentabilidad y de gobernanza, y realmente hemos tenido muy buena recepción de todos los analistas, de todos los inversionistas, en donde vieron que es una gran oportunidad invertir en las Fibras, en cualquiera de las 15, y obviamente en la diversificación que tenemos, que les recordamos, estamos en los sectores de oficinas, industrial, hoteleros, centros comerciales, educativos y de minibodegas. Entonces, creo que fue un gran evento de comunicación, y gracias también a ustedes por hacer la cobertura del mismo. Simón, ustedes que estuvieron en Nueva York, hicieron esta presentación, ¿qué pulsan de las expectativas que tienen en nuestro país los inversionistas? ¿Qué es lo que están viendo en México? Muchísimo interés de lo que le llaman near-shoring, friendly-shoring, todo lo que tiene que ver con manufactura. Somos una economía que permite todo este tipo de inversiones, ahora con las tensiones que se sostuvieron durante COVID con China, nos volvemos una extraordinaria opción para todas estas empresas para invertir en manufactura, distribución, logística, en todo lo que es nuestro país. También mucho interés sobre el tema de la actualización de turismo. Seguimos pensando que como país somos la mejor alternativa, tanto de cómo recibimos a nuestros visitantes, la cuestión culinaria, la cuestión de servicio, el gusto que nos da como mexicanos recibir a los visitantes. Y México, con la gran frontera que tiene con Estados Unidos y con todo lo que es el Tratado de Libre Comercio, nos convertimos en una gran alternativa. Entonces, mucho interés en todo este tema y en el tema de la cuestión doméstica también. Y a partir de este contexto que nos mencionas, Simón, ¿tú ves espacio para nuevas fibras en el mercado de valores? Yo creo que debe de haber más fibras. En la Mefibra nosotros estamos con los brazos abiertos a nuevas ofertas. Como bien saben, las condiciones actuales de valorización de algunas de las fibras tienen mucha oportunidad, que eso es también algo que se comentó mucho en Nueva York. Hay muchas fibras a descuento con mucha oportunidad. Y creemos que hay mucha oportunidad de crecimiento de las existentes, así como de nuevas y consolidaciones en el futuro. Entonces, se ve con muy buenos ojos. El inversionista internacional nos ve muy positivamente a México como una oportunidad y la parte que es de gran crecimiento en este tratado. Y nos permite a nosotros como fibras capturar esa oportunidad con un equipo profesional en cada una de las fibras, organizado con programas ASG, con gobernanza y obviamente dándoles la bienvenida y con una estructura fiscal muy conveniente para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. También cabe mencionar que estamos haciendo una campaña de visitas a todos los inversionistas nacionales, o sea, esto de Nueva York es un complemento a nuestra educación y explicación y obviamente dar la cara y dar resultados a los inversionistas locales. Y también ahorita durante el mes de noviembre estamos haciendo una campaña de educación y de información y dejar saber que no solamente este vehículo es interesante para estos institucionales, sino también para el retail o el inversionista pequeño que quiera diversificar su inversión en estos extraordinarios vehículos. Simón, decías que todavía hay espacio para que surjan nuevas fibras. ¿Dónde ves tú las oportunidades? Porque casi todas están en los mismos segmentos, oficinas, hoteles, centros comerciales. Cuando dices todavía hay espacio para crecer, ¿te refieres al surgimiento de fibras todavía más especializadas? Hoy en día en las fibras que tenemos hay tanto fibras diversificadas en sí mismas o fibras especiales como la que yo represento que es Fibra Hotel, que solo nos dedicamos a los hoteles, tanto de Sol, Playa, Resorts y hoteles de negocio. Pero creo que hay un espacio que en Estados Unidos tiene una relevancia muy grande que es las fibras de apartamentos o casas en renta. Creo que esa va a ser una oportunidad que va a venir en el futuro. Y también, claro, hay espacio para en los mismos segmentos en donde ya estamos puedan incursionar y pueden entrar tanto fibras especializadas como fibras diversificadas. Pero te repito, creo que el crecimiento de las que tenemos en el mercado es claro y viene bastante fuerte y obviamente saliendo del COVID. Si recuerdas, tuvimos una entrevista hace unos meses en donde platicábamos sobre la recuperación y tuvimos un magnífico año 2022 como lo discutimos en esa ocasión. Y venimos con muy buenas promesas hacia 2023 dentro de las diferentes fibras. Exactamente. En la parte de las rentas que es parte fundamental de las fibras, ¿qué perspectivas tienes para 2023? Como tú bien sabes, como ustedes bien saben, la cuestión inflacionaria, el tema geopolítico mundial, el tema obviamente de seguridad del mundo, la guerra en Ucrania y todo el tema político de los Estados Unidos ahora que vienen estas semanas, pues son presiones que vienen a no tener claro lo que puede suceder derivado de todas esas cosas o cualquier otra cosa que suceda. Creo que el COVID-19 y los dos años que vivimos nos hacen siempre pensar en que algo puede suceder, pero se ve muy prometedor ya que aunque estamos en una etapa inflacionaria, estamos capturando ese crecimiento para por lo menos mantenernos nominalmente en el mismo tamaño de lo que estábamos y creemos también que va a haber crecimiento por esto que te platicaba de la gran oportunidad de México que tenemos hoy en día con el near-shoring. Y obviamente con todas estas industrias entrando, esto ayuda a los centros comerciales en la cuestión doméstica que tengamos más consumo porque la gente tiene trabajo, en los hoteles porque vienen a revisar sus plantas, en la parte de estudios también, en todo. Ahora sí que hay una derrama total con este interés de crecimiento que vemos que viene para los años siguientes y esta gran oportunidad que tenemos en México estos siguientes años. Pues Simón Galante, presidente de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias y director general de Fibra Hotel, te apreciamos mucho que nos permitas platicar contigo. Siempre a sus órdenes, tengan buenas tardes y saludos a tu auditorio. Gracias. Igualmente.